Entre los michoacanos se mantiene el legado del reformador Melchoró Campo, quien nacieron 5 de enero de 1814 en Marabatío, Michoacán. El egresado de la carrera de Derecho por la Universidad de México, inició a temprana edad vida política siendo electo diputado al Congreso Constituyente de 1842, pronto disuelto por un golpe militar. Más tarde se desempeñó como director de la Escuela de Agricultura y llegó a ocupar el cargo de gobernador de Michoacán por dos ocasiones. No estando de acuerdo con el gobierno de Comunfort, se abstuvo de participar en los debates salvo los que excedieron por la libertad de cultos, la propiedad y el trabajo. Hizo planes para establecerse en Papantla, Veracruz, para 1858. A los 44 años de edad, desencadenada la guerra de los conservadores contra el gobierno constitucional de Benito Juárez, fue nombrado jefe de gabinete. Al año siguiente, presentó varias iniciativas de ley que, aprobadas en consenso de ministros, formaron el cuerpo legislativo que históricamente se conoce con el nombre de Leyes de Reforma. Decidió retirarse a la vida privada en su pequeña hacienda, donde fue secuestrado por una partida conservadora. Y días más tarde, el 3 de junio de 1861, fue fusilado en Tepeji del río Hidalgo. Cabe recordar que fue en enero de 1847, cuando reabrió el primitivo y nacional Colegio de San Nicolás, del que llegara a ser rector Don Miguel Hidalgo y Costilla. Los restos de Ocampo fueron trasladados a la actual Rotonda de las Personas Ilustres, el 3 de junio de 1897. Mientras que su corazón sigue entre los espacios nicolaitas, que resguardan su legado en el Colegio de San Nicolás.